Si yo estoy a llamar con mi madre, a ver si ella va a venir conmigo, o va a ir sola, o qué pienso hacer. Hola, mamá. Sí, Negrito, ¿cómo estás? ¿Y vos? Bien, Negrito, acá, ya está, media desordenada. Escuchadme, Ricardito, trata de no me traten en esas cosas pavadas de estúpidas que tenéis en la televisión. Escuchadme, hoy en El Colón, yo me voy con Miguel... No, eso quiero saber, si vos vas a venir conmigo o vas a ir sola. Vas a bajar con... Yo voy con el Roll Royce, con Adrián Salguero. Espérate, espérate, yo no quiero, yo no quiero hacer ese escándalo. Esperá porque hay salido en el canal, en la televisión, yo no sé si te contaron, que te van a esperar allá en El Colón y te van a hacer escándalo los sindicalistas de las fábricas. Mamá, con la policía que va a haber en El Colón, con los políticos, no van a poder ni acceder a 100 metros del lugar. Mirá, como yo no quiero, como yo no quiero que tengas que tener el control mío, lo tuyo conmigo, yo me voy con Miguel tranquila y allá nos encontramos. Porque yo me pongo muy nerviosa, Ricardo, no sé, estoy en un estado nervioso, no sé por qué. Entonces me voy tranquila, voy con él. Allá sí nos encontramos, después sí nos volvemos juntos. Está bien, bueno, sería lógico. Bueno, está bien, yo no tengo problemas. Para mí no mismo. ¿Cómo, mi amor? No hay problemas. No, pero déjame así, déjame así, déjame elegir a Miguel. Bueno, no hay problema. Pero hoy aclaré bien en la televisión lo que son estos sindicalistas, lo hablé perfectamente bien. Y le di... ¿Todo bien, papá? Bueno, chicos. ¿Todo bien, gracias a ustedes? Bien, bien. ¿Ricardito? Gracias. Gracias, papá. No. Ay, qué lindo. Ricardito, mirá, los custodios tuyos que te cuiden a vos y a Adriana, eso es bueno. A mí como voy un poco más escondidita, voy con Miguel tranquila, ni me miran ni me ven, eso es bueno. Cuando llegue allá, ya es otra cosa, nos vamos a encontrar. O a lo mejor yo puedo ir con el auto adelante o atrás de tuyo para ir juntos, si querés. Pero yo voy con mi auto. Está bien, yo porque cuando a mí yo llegue con el Rolls Royce, voy a tener toda la prensa encima. No, pero yo no quiero ir al Rolls Royce, no es demasiado... a mí no me ha gustado este... No, mejor, mejor. No, mejor así, que lo haga yo porque es plata mía y porque es plata que le dé, la gasto yo. No, y además, Ricardo, con los sindicalistas que mierda están haciendo, hoy salió en Radio 10, salió en El Diario, en Clarín. No, no, pará, que dicen que vos estás con Rolls Royce, estás con este... Sí, pero ya aclaré hoy que esa plata es la plata que yo le dé a mi padre y no es la plata que saco de la fábrica. Así que la gente, ¿sabes? El país me quiere y el país cree en mí y sabe lo que hablo y sabe lo que están haciendo esta gente. Y lo saben perfectamente que ya están tratando de destruir a las empresas como están tratando de destruir Kraft y otras empresas. Así que la gente no, 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 no... Pero esto lo tenés que... No le podés mentir. Claro, ya lo sé eso. Que esta gente le está mintiendo. Mañana voy a agarrar del cogote al del personal porque ellos se iban a apuntar para violar ya todo y no sé por qué no lo arreglaron. Voy a meterme yo un poco para que... No, pero aparte yo le aclaré que el aumento se dio, se dio un 35% de aumento a las empresas alimenticias y que lo están reclamando ellos, están reclamando algo que no tiene sentido. Lo único que están haciendo es darle miedo a los obreros que tenemos leales y fieles de la empresa, que mi padre les ha dado todo y les ha apoyado siempre. No, yo ya les dije a los obreros, ya les hice una cartela, hice un escrito y lo puse en la página. Para que no tengan miedo a esta gente que son gente que no son parte de la empresa y lo único que hacen es meter miedo y tratan de desestabilizar a las empresas, no a mí solamente, a todas. Claro, ya sé que es así, Ricardo, ya sé que es así, bueno, hoy me gustó cuando estuviste en la televisión, estaba bien, pero te dije, tranquilízate, está Pachano, pobre, hablando de Lanzano en el otro canal. Otra vez. Que es una de tantas discusiones al pedo, no sé, no es cierto. Bueno, entonces mira, vos más tranquilo, vos más tranquilo anda solo, así no tenés que estar controlándome por mí, que lo que puede pasar, y allá nos encontramos, ¿sí? ¿Qué fila tenés vos? A ver, vos escuchaste todo lo que hablé del Colón, dando cátedra del Colón, porque salió hoy por internet que cómo está Ricardo Ford en el Colón, como diciendo, viste, él no es, como que soy mediático, no tendría que estar en el Colón. En los momentos del Colón, de la araña, por ejemplo, que ahí entra una orquesta entera, de detalles, de la historia del telón del Colón, que se equivocaron cuando lo hicieron, y el telón que iba a ir al Teatro Colón fue a Colombia, y el Colombia vino acá, por eso tuvieron que hacer una pintura arriba del telón. Son cosas que yo las conozco porque me las enseñaste vos, y porque yo viví en el Colón desde chiquito, que me llevabas vos, ¿entendés? Entonces la gente se quedó maravillada, hasta el chato, el productor, se quedó maravillado con todas las cosas que yo sabía del Colón, y claro, porque yo viví, lo viví con vos toda la vida, y la gente no sabe eso. ¿Estás adentro? ¿No te cortaste? Me quedaron solo. Sí, te decía, lo ha sacado, lo ha sacado no, ¿eh? Callao. Eh... ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pa? Bien. ¿Todo bien? Sí, te quiero, aguanté el calor. Aguanté el calor. Chao, papi.